Gracias por continuar con nosotros y como lo habíamos indicado, fue capturada la mujer que prostituía a sus dos hijas y lo hacía en su propia casa. Esto sucedió en la Sultana del Valle. Ángela Viviana Osorio Agudelo, una amá de casa de 38 años de edad, fue detenida por la policía metropolitana por presuntamente inducir a la prostitución a sus dos hijas de 13 y 14 años, así como a otras tres menores de edad. De acuerdo con la investigación de la policía, Ángela Viviana, utilizando su propia vivienda, ofrecía a sus dos hijas y a tres jovencitas más del sector para encuentros sexuales con hombres adultos, por sumas que iban de los $40,000 a los $60,000 por relación, que le generaban ganancias diarias de al menos $200,000, según la investigación que han adelantado las autoridades competentes, un caso que ha sido sumamente rechazado por la comunidad. El caso se descubrió luego de que una de las menores utilizadas por la mujer la denunciara ante la autoridad competente, que durante dos meses le hicieron un riguroso seguimiento. La mujer se aprovechaba de la pobreza extrema de las menores para inducirlas a acostarse con hombres adultos. La imputada podría ser condenada a una pena de entre los 10 y 22 años de prisión. Por su parte, las autoridades incitaron e invitaron a la comunidad para que denuncien este tipo de casos, donde se está abusando contra integridad de los menores y adolescentes. Mucha atención para toda la comunidad, sobre todo aquellos que se ven beneficiados con el pago de Más Familias en Acción. Por tercera oportunidad, se darán los pagos a estas personas que resultan beneficiadas con este subsidio del Gobierno Nacional. El enlace municipal del programa Más Familias en Acción de Cartago dio a conocer que el Departamento para la Prosperidad Social estableció que la tercera entrega de incentivos del año 2016 se realizará entre el 29 de junio y el 18 de julio y corresponde el cumplimiento de los compromisos en salud de enero y febrero y educación de febrero y marzo del 2016. Adriana Escobar Sánchez aseguró que los saldos se entregarán en las oficinas del programa Más Familias en Acción desde el 29 de junio en el horario de 8 de la mañana a 11 y de 2 a 5 de la tarde. Recordó que para reclamar el saldo se debe presentar el carnet que lo acredita como titular del mencionado programa. Agregó que la otra opción para consultar el saldo es el uso de la línea gratuita del Banco Agrario 018-911-888, opción 1. Escobar Sánchez explicó que las familias que cobran por giro podrán hacer efectivo su pago en la oficina Reval, carrera cuarta, número 1220, local 122, contiguo al banco BBVA, de 8 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua. En cuanto al cobro por la modalidad de pico y placa, este se hace de la misma manera como se ha venido cobrando los últimos pagos. La funcionaria aclaró que se denomina tercer pago porque esta es la tercera vez en el año que los beneficiarios les consignan dinero en sus cuentas. Sin embargo, el pago corresponde a las verificaciones de los meses mencionados anteriormente. Fue enfática en precisar que todos los beneficiarios menores de 5 años deben presentar copia de carnet de vacunas al día con dirección y teléfono. Vamos a saludar a nuestros patrocinadores, ya regresamos con información regional, notas de interés para todos ustedes.